Concluyeron los trabajos del puente ubicado sobre el estero Los Sarrellanes, específicamente en el camino de acceso al sector La Posada, estructura que por años estuvo en mal estado y que hoy ya es completamente transitable. Hace más de 100 años que esta estructura no se modificaba ni reparaba, situación compleja para los vecinos, quienes ahora con esperanza ven las mejoras en su sector. Hola vecinos, ¿cómo están? Estamos en el sector de La Posada. Gracias a Dios y después de mucho tiempo y gracias a los esfuerzos de manera conjunta junto al Ministerio de Obras Públicas y el Ceremi Francisco Durán, el sector de La Posada tiene un nuevo puente. Un nuevo puente que deja atrás lo antiguo que estaba y deteriorado en las pésimas condiciones. El nuevo puente facilitará la conectividad y se suma a la reparación de la ruta L25, que va desde Linares a Hierbas Buenas y que contempla el recapado de la vía en un tramo de 12 kilómetros. Por mucho tiempo aguantaron esta situación y particularmente a la gestión del senador Rodrigo Galilea y del Ceremi de Obras Públicas Francisco Durán de la región del Maule. Hoy el sector de La Posada tiene un nuevo puente y dejamos atrás las obras del pasado. Un avance gigante para Linares, quienes gracias a las gestiones del municipio, el Ministerio de Obras Públicas, pero sobre todo de los vecinos, quienes constantemente quieren subsanar sus inquietudes, cuentan con un camino 100% mejorado para el tránsito entre linares y hierbas buenas.